Bueno, la semana pasada, Pedro Sola, en una entrevista, dijo lo que ha dicho muchas veces, que es gay. Ajá. Esto se convirtió en una avalancha que acabó aplastando a Pedrito Sola. Ajá. Ataques en las redes sociales de mismos gays homófobos, este, y lo que dice Juan José Origel es que verdaderamente es como para, miren lo que dice, en una nota, esta nota la estoy retomando del diario Basta, Somos Adultas, y dice, Juan José Origel se burló de Pedrito Sola por compartir su preferencia sexual ante los medios de comunicación. Ajá. Pepillo señaló, eh. Dame el favor, pero no, 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 es que es como para, es decir, y esta persona tiene un, tuvo un micrófono, no tiene un micrófono. ¿Pero qué? Hablo de Pepillo, eh. Pero, pero de asiento. Bueno, Pepillo señaló. No, de asiento, diez mil pesos, son carísimos. Ajá. Que las declaraciones que Pedro brindó fueron desafortunadas debido a que los comentarios que desató en las redes sociales fueron negativos y poco convenientes para un hombre mayor. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues todos tenemos preferencias a la edad que sea. Refirió, y que en redes sociales fue muy atacado, pero dime una cosa, ¿qué necesidad tiene de andar contando a estas alturas de su vida que es gay? Díselo, es que, y este ser humano se dice comunicador Juan José Origel, que es un imbécil, dice, ¿qué necesidad tiene de andar contando a estas alturas de su vida que es gay? Si, entiendo que gente joven y guapa como Ricky Martin salgan a decir que es gay, ¡obvio! Uno como público lo agradece porque el tipo es una maravilla. ¡Ah! Pero un hombre como Pedro, que diga que es gay, de verdad, ¡qué vergüenza! Fustigó Pepillo. No, pues que... O sea, pero, 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 pero ahí hay una cierta lógica dentro de la no lógica. Mira, ¿cómo te diré? Si solamente las personas guapas y jóvenes deben salir del clóset, eso explica por qué muchos no salen del clóset, ¿no? Gente de, de del Bajío, por ejemplo. ¿De León? De León, sí. Claro, de León. Que no salen del clóset, ¿no? Mira. Homosexuales del clóset que pues ya están viejos y feos. No, ¿y qué salen? Y no salen del clóset. No, y que son homosexuales, homófobos, que son como los judíos nazis. Vamos a decir ya que... Los judíos nazis eran más crueles con sus congéneres. Sí. Ah, sí. Porque, porque así sucede, es una cosa que ocurre con los seres humanos, ¿no? Ah, sí, hubo algunos, hubo algunos, sí. Hubo judíos nazis que fueron realmente crueles con los judíos. No, si no hubiera habido judíos que cooperaran con los nazis, los nazis no hubieran podido hacer lo que hicieron. Bueno, claro. Pero, 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 bueno, siempre hay algunos hojaldros. Los gays... Aquí amamos a los judíos, quiero aclarar. Los seres más crueles con los homosexuales son los homosexuales de clóset. Pepillo recalcó que sola no está en edad como para que la gente pueda aceptar con tolerancia a la homosexualidad. Eso, y además... Debido a que es un hombre mayor y a que el público ya había aceptado como es. A esa edad no debes salir de clóset, sino que debes de encerrarte y ponerte doble llave en tu clóset y que no te vuelvan a encontrar nunca. Creo que Pedro está tan ávido de fama y de que gracias a su confesión hablen de él. O sea, todo lo que dice Juan José Oricel hace cuenta de la salida inquisición. Y discriminación de edad también. O sea, ya la gente mayor ya no tiene derecho a nada. Solo los jóvenes. Y Pedro solo tiene una pareja, ¿eh? Ándale, mayor y guapa. Pero además lo que está diciendo este hombre, lo que me preocupa... La gente joven y guapa solo. Joven y guapa. Lo que es preocupante es que este señor Juan José Oricel tiene un micrófono. Es lo que es terrible. Y que además yo pensaría que estaría a favor del gremio. Solidario. No, del gremio de la diversidad, que somos todos los seres humanos. Y que además está discriminando por edad. Este señor está discriminando por edad. Por preferencia sexual. Amén de otras cosas terribles. Y lo preocupante es que este señor tiene micrófono. Bueno, teníamos una sección que se llamaba Juan José Oricel. Es un estúpido. ¿Te acuerdas que la teníamos? Sí, revivió hoy. Revivió. Vamos a corte. Regresamos a disparar. Algo dispara a través de MBS Radio. Esa es solo mi opinión. Usted puede pensar que Juan José Manigüis... Perdón, que Juan José Oricel. Es que Manigüis también se llama Juan José. Sí, claro. Este... En homenaje a Juan José Millas, el escritor. Vamos a un corte. Regresamos a dispararme a dispara a través de MBS Radio.